Bienvenido al programa de las personas. El día de hoy tenemos a una de las personas que tal vez nos va a enriquecer más con su visión. Me refiero a la señora Norma Romero, coordinadora de las patronas. Este esfuerzo que se hace en Veracruz para atender a los migrantes que van en tránsito hacia Estados Unidos. Este movimiento de las patronas, reconocido mundialmente, es de gente muy humilde que ha decidido hacer algo para apoyar a estos migrantes y todos los días, en más de 20 años, les hace comida que les comparte en el paso del tren por su comunidad. Señora, muchas gracias. Un verdadero gusto conocerla. Platíquenos qué es este movimiento de las patronas. Bueno, pues es una organización de mujeres que empezó en el año de 1995. Empezamos pues 14 mujeres. Posteriormente después, bueno, me organicé con otro grupo para que pudiéramos dar pues ahora sí el apoyo un poco más extenso. Pero debido a que en el 95 empezamos a dar el apoyo a los migrantes y después pues mucha gente empezó a decir que nos iban a acusar de polleras y que lo que estábamos haciendo pues era un delito porque nos iban a acusar de traficantes, de migrantes. Entonces uno pues decía, bueno, pero por qué si el compartir la comida con el hermano que tiene hambre sea un delito, pues pero por qué, ¿no? Porque no sabíamos en sí, ahora sí, pues lo que contenía, ¿no? El hecho de aportarle la comida a la gente que viene de otros países, ¿no? Y que tenemos leyes que nos rigen. Entonces, pues para mí era como muy absurdo que el que yo compartiera o que mi familia compartiera el pan con los hermanos que tienen hambre, pues era un delito. Empezamos, bueno, pues a cuestionarlo, ¿no? Eso inició así como, pues ahora sí, como proyecto de Dios porque siempre lo hemos dicho. Nosotros estábamos enfocados en el trabajo del campo, en la familia, pero nunca nos imaginábamos que Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Un día pasando el tren, que hoy en día le llamamos la bestia, pues venía el tren y de repente dos de mis hermanos fueron a comprar la leche y el pan y de repente el maquinista le bajó velocidad y entonces venían grupos de chavos ahí, ¿no? Y cuando las vieron ellas paradas ahí de cerca de las vías, empezaron a decir, ay, madre, regálanos tu pan, tenemos zamba. Entonces, pues ellas pensaban que las estaban vacilando, ¿no? Y nosotros teníamos, pues eso de que pensábamos que era gente mexicana que se subía al tren, pues para conocer el país porque realmente era un transporte que nadie les cobaba. Pero ese día ellas empezaron a, pues a decir, ay, esa gente nos está tomando el perro. Y me dicen, no, y viene otro grupo y les empieza a decir, madre, tenemos zamba, regalanos tu pan. Entonces le dicen, pues dale el pan y le regala el pan. Y posteriormente después al siguiente grupo. Entonces, cuando acabaron de dar las leches y el pan, ellas empezaron a decir, pero esa gente no es mexicana porque tiene un acento más diferente, porque sus rasgos, pues son, ahora sí, pues otros países. Entonces se vinieron así como platicando entre ellas. Entonces llegaron a la casa, le dijeron a mi mamá, mi mamá, fíjate que el tren lleva gente y tiene ámbar. Y pues le dimos el pan y la leche y dice, mamá, ellas pensaban que mi mamá les iba a regañar. Y decían, no, pues tú bien, bien, pues qué es bien que les dieron. Nosotros por lo menos, pues tenemos que comer. Y ellos, pues, solo Dios sabe hacia dónde se dirigen. Entonces empezamos a platicar y empezamos como a decir, ¿no? Pues a ver, tú qué puedes hacer, tú qué puedes dar. Y entonces, pues en ese tiempo, tanto el producto de la canada alta básica, el dinero, pues alcanzaba y sobraba, ¿no? Hoy en día, pues desafortunadamente ya no. Pero anteriormente sí sobraba para compartir, teníamos trabajo, había el corte de caña, había el corte de café, había un poquito más de dinero, ¿no? Y entonces fue cuando mamá me dice, bueno, vamos a empezar a hacer unos lonchecitos de taquitos y les vamos a dar a los muchachos. Empezamos con 30 lonches. Posteriormente fuimos, ahora sí como quien dice, empezamos con 30, después aumentamos a 50 y así nos fuimos y vimos que no alcanzaba. Empezamos a buscar lo que eran las frutas de temporada, pues todo lo que damos ahí, qué es el mango, qué es la naranja, qué es la papaya, ahí se da todo. Entonces, pues empezamos a juntar toda esa fruta y posteriormente vimos que no alcanzaba. Entonces nos fuimos a los supermercados, ¿no? A pedir, pues que la verdura, que la fruta que ya no vendían, que no la donaran. Y ya después, bueno, pues estando así, unos chavos del TEC de Monterrey, fueron siete años, se fueron a Centroamérica a hacer una tesis sobre el tema de la migración. Entonces ellos se subieron al tren y venían grabando cuando nosotros salimos a las vías a darles de comer y se quedaron así, ¿no? Entonces vieron que los muchachos agarraron comida y dicen, ¿y qué les dieron en esas bolsitas? Pues nos dieron comida a estas señoras. Entonces, a ver, y empezaron, ah, pues es comida. Entonces el tren siempre para en Córdoba. Entonces ellos se bajaron, los chavos, y se vinieron a investigar quiénes éramos. Entonces fue ahí donde como que empezamos ahora sí a conocerlos, que ellos como tesis lo iban a hacer, pero de repente lo mostraron a la escuela y dijeron, no, pues es que esto es algo muy importante que se debe difundir. Y entonces pues lo tomaron ya así como un documental, el primer documental que sacaron y que fue apoyado por don Raúl Vera, porque como estudiantes pues no tenían el dinero como para terminar ese documental. Entonces, bueno, ellos decidieron no venderlo porque pues le quitarían unas partes muy importantes de todo el trayecto que sufre el migrante desde el momento que llega a México, ¿no? Entonces ellos trabajaron con don Raúl, empezaron a hacer el documental y posteriormente pues fue como quien dice la puerta que, la primera puerta que nos abrió porque entonces la gente empezó a conocer el trabajo y entonces fue cuando empezaron a llegar pues estudiantes, empezaron a llegar de la sociedad civil, empezaron a conocer quiénes éramos, por qué lo hacíamos y fue así como algo, ¿no? Que no nos lo esperábamos y que después dijeron, no, pues los mismos chavos que hicieron el documental nos dijeron, oye, ¿por qué no van a dar pláticas a los universitarios? Y digo, bueno, ¿ay, quién nos va a querer escuchar a nosotros, mujeres campesinas? ¿Qué nos van a querer escuchar? Además ellos saben más que nosotros. No, hombre, ¿cómo que es? Vamos a compartir esto. Y entonces la primera charla la tuvimos en el TAC de Monterrey, Campus Monterrey y bueno, fue una experiencia muy hermosa, ¿no? Porque ahí empezamos el compartir el mensaje con ellos y fue así como eso, ¿no? A ver, pues adelante pues a llevar este mensaje y bueno, fue así como iniciamos a compartir no solamente el alimento con el migrante, sino también difundir este mensaje para que mucha gente pues también tuviera este, pues conocimiento de quién era el migrante y qué es lo que necesitaba, ¿no? Entonces fue ahí cuando empezamos a involucrarnos con las universidades, con la sociedad civil empezaron a llegar organizaciones, empezamos a ver que esto ya no alcanzaba porque pues ya no eran 50, ya no eran 100, eran 600, eran 800, hasta mil personas llegamos a atender, ¿no? De que en dos trenes, en tres trenes. ¿En un día? Sí, en un día. ¿Y cómo le hacen? Pues ahí empezamos, llegamos a guisar 50 kilos de arroz, 50 kilos de fijoles, el pan de dulce, la verdura, la fruta y cuando no alcanzamos pues íbamos con los panaderos ahí que nos donaran a todo el pan pollo que tuvieran pues para compartir con ellos porque, por ejemplo, Tierra Blanca que es otro albergue que está a tres horas de nosotros nos decían oye hermana fíjate que ya salió el tren y lleva como 200 y ya sabíamos que era el doble, 400 y así íbamos, ¿no? Entonces pues hacían tantos kilos para darles de comer y después, oye hermana ya salió el otro tren y te lleva tanto. Entonces nos daba tiempo de ir a recontar comida pues de donde hubiera pues y mucha gente pues la verdad se quedaba sin comida porque era mucho, ¿no? Era mucha gente que la verdad uno decía pues de dónde sale tanta gente y qué está pasando con sus países de origen, ¿no? Y fue así como pues nos empezó a preocupar y a tocar más escuelas, ir a dar pláticas y a sacar los apoyos porque realmente íbamos a las escuelas, mostrábamos el trabajo pero también les decíamos vayan y vivan la experiencia porque lo que ustedes se llevan es algo único y no somos nosotras, es el que está actuando en ustedes. Entonces empezaron a ir, empezaron a ver que decían, no pues si nosotros podemos juntar las mochilas, podemos juntar la ropa, podemos juntar las botellas y fue así como ahora sí como se inició que mucha gente se empezó a unir, ¿no? Empezó a decir, no pues sí, y a través de las noticias, a través de la televisión, a través de todos los reportajes fue cuando la gente empezó a sumarse, ¿no? O sea, este proyecto creció de una manera donde son muchas las manos que cooperan, ¿no? Son muchas la gente que pues que le ha llegado este mensaje y que ha querido compartir pues con el hermano migrante un poco de lo que Dios le ha dado. Usted dice que son ustedes instrumentos de Dios, que la misión se las puso Dios. Así es. ¿Por qué no creen así? Bueno, porque nosotros cuando iniciamos estábamos ahora sí como dedicados al hogar, a los hijos, al campo, ¿verdad? Y yo estando dentro de la iglesia, pues yo cuando llevaba yo a mi hijo al catecismo me metí de catequista. Después me metí al coro a participar y estaba yo ahí, pero después cuando empezamos el catecismo yo dentro de la iglesia le decía a las compañeras porque, bueno, mi esposo para empezar, mi esposo no era muy acercado a la iglesia y cuando tuve a mi hijo pues como que me costaba muchísimo. ¿Por qué? Porque no le enseñaron. Entonces fue algo que me costaba. Entonces para la comunión, para la confirmación yo le decía a las catequistas, oye, fíjate que mira que tengo este problema, que esto. No, pues vamos a buscar un día intensivo de pláticas para que un solo día venga. Ah, pues perfecto, ¿no? Entonces yo me metí, o sea, a mí me ayudaron. Yo tenía el deseo de ayudar a las demás porque hay mujeres que tienen esposos que son traileros y que muchas veces pues no les dan el permiso o muchas veces se les complica, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues yo voy a hablar, voy a pedir que pues que también se les apoye, ¿no?